Por instrucción del ingeniero José Luis Ábrego, gobernador de la región del Chaco, el día de hoy estamos cumpliendo el cronograma de entrega de la canasta alimentaria para todos nuestros beneficiarios, personas con discapacidad. Hoy cada uno de los beneficiarios está recibiendo sus tres últimos paquetes de la gestión. Con estos tres paquetes estaríamos dando cumplimiento a los 12 paquetes de los 12 meses de la gestión 2022. Con esta entrega se estaría cumpliendo, como se dice, los 12 paquetes que hay en compromiso con el Ejecutivo ante la asociación de personas con discapacidad, ley y acuidad. Una nueva historia. Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. José Luis Ábrego, Ejecutivo Regional.